¡Magnífica la contra que realizó el Conjunto Maño! ¡Punto en una triangulación hasta que tiene el centro de cabeza! ¡Royos y ladrón marcar para el Conjunto Anagonés! ¡Cuando estamos en el 63 de partido, se adelanta el conjunto visitante! ¡Unión Deportiva! Las Palmas 0, ¡Real Zaragoza 1! En Zaragoza, que es el estilo tercero, seguiría escalando posiciones en la tabla, en segunda división. Y Las Palmas, que con esta década, pues, va a salir a tercero, pero se complicaría, porque se queda más salida en segunda. Pero de momento sorpresa, por lo que hemos visto hasta ahora, ha vuelto... ¡Hola, Javi! ¡Soy bien! Estamos aquí comentando el tablero, el gol que he vivido en la división. ¡Ven Las Palmas! ¡Volvemos al Bernadé! ¡El Madrid 3, Valladonis 0! ¡En un partido muy básico para el equipo de Carlos Ancelotti! ¡Muy completo también, poniendo y basculando en todas las líneas! ¡Movie, Lerabo por la banda derecha, Carlos Alvin, llena del segundo tiempo! ¡3-0, Gama! ¡El Real Madrid, Luka Modric! ¡El envío a la izquierda! ¡Apertura a la izquierda, Gama para Di María! ¡Di María la primera, a la baja con el pecho, Marcelo! ¡Teniendo a la plana de nuevo, por la Luka Modric! ¡Mita del campo, la una en particular! ¡Qué bueno el gesto de Gares! ¡Muy buena la movilidad de Carlos Bale con dos goles! ¡Y recordamos la asistencia en el gol de Karim Benzana! ¡Por lo momento, y nada, una del mejor del Real Madrid! Oye, Antonio, una cosa, Tacho, que estaba mirando antes lo que has dicho, y estaba mirando, buscando las estadísticas de los goles de Gares Bale. ¡Y en el año se estaba fijando como un buen oleador! ¡El año pasado, en Tottenhampton! ¡Todas las competiciones hizo 30 goles! ¡21 en la Premier! ¡No, la salida, ¿no? ¡Pero es muy en Palacio! ¡Es muy llamativo! ¡Vamos a seguir a Borja, porque en la temporada anterior se quedó en la mitad!